Buen día, hoy estamos desde la Secretaría de Salud Departamental, hoy domingo 19 de junio, precisamente día de elecciones, instalando todos los protocolos necesarios para que la Secretaría de Salud Departamental esté monitoreando precisamente cualquier emergencia o cualquier urgencia que se presente. Estamos desde acá, desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, donde efectivamente se trabaja 24 horas al día en pro y en beneficio de la salud de los tolimenses. Hoy hemos instalado el COE, que es el Centro de Manejo de Cualquier Emergencia que se presente, está todo nuestro personal dispuesto al trabajo, monitoreando efectivamente y hoy tenemos una disponibilidad para cualquier situación que se presente, ya haciendo los inventarios, tenemos 101 camas de cuidados intensivos disponibles, tenemos 495 camas de hospitalización disponibles y tenemos 295 ambulancias para cualquier emergencia que se presente. Una vez más, la Secretaría de Salud Departamental, acá trabajando por la salud de los tolimenses. Recuerden, unidos salvamos vidas.